Amigos, miren, ya estuvieron nuestras deliciosas mantecadas de vainilla. Vamos a ver cómo están, amigos. Ya lo dorado depende de cómo lo quieran ustedes. Miren, amigos, y están súper suavecitas, miren. Miren, son una delicia, miren cómo está de suave, miren. Y muy deliciosa. Miren, miren la miga tan hermosa que tiene. Miren, va saliendo, miren el vaporcito que sale aún. Amigos, pues vamos a ver cómo se hace y espero que las hagan. Y regresen y me digan cómo les quedaron. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Ahora vamos a hacer unas deliciosas mantecadas sabor vainilla. Para lo que ocupamos son 250 mililitros de huevo, que son 5 más o menos. Con una taza o 250 gramos de azúcar. Es lo primero que vamos a batir, amigos. Bien batidito. Amigos, miren, después de 3 minutos, así queda la consistencia de bonitas en el batido. Ahora le vamos a poner 250 mililitros de aceite en forma de hilo. Aquí en la orillita, en forma de hilo. Se va a hacer como una cremita. Aquí tenemos 250 mililitros de leche. Le vamos a poner dos tapitas de esencia. Que es de la de vainilla de la que la vamos a hacer. Salen muy ricos y muy suavecitos. Y aquí tenemos 500 gramos de harina cernida con dos cucharadas de royal y un sobrecito de levadura tradifán, miren. De la que siempre usamos. Se las muestro. De este sobrecito de 11 gramos. Entonces le vamos a bajar. Y le vamos a poner. Déjenme apagar un poquito. Le vamos a poner la mitad. La mitad de todos nuestros secos. Y le vamos a poner los 250 de leche. 250 mililitros. Con las dos cucharadas de vainilla. Y ahora sí le vamos a poner la mitad. Y ahora sí le vamos a aventar toda la harina. Y aquí sí lo vamos a dejar que se bata un poquito más. Porque no es pastel. Este va a ser de mantecadas. Vamos a dejar que se integre bien unos 3 minutos más. Porque si fuera un pastel, el pastel recuerden que en cuanto se integra la harina y ya le dejamos de batir para que no se nos vaya a poner duro. Que no se vaya a activar el gluten. Aquí no. Aquí hay que seguirle batiendo para que quede más bonita la mezcla. Más esponjosa. Amigos, pues así quedó nuestra mezcla ya. Mira, miren, qué bonita. La vamos a poner ya en los capacillos. Aquí los tengo ya listos. Los voy a llenar con una cuchara. Ustedes lo pueden llenar con lo que ustedes gusten. Y así los vamos a llenar todos. Aquí están ya, miren, ya nada más le voy a poner unas chispitas de chocolate. Aquí a todos los quequitos. Amigos, quiero aprovechar para darles las gracias a todos por estarnos viendo. En especial a Azul Salinas de Tuxtepec, Oaxaca, México. A Clara Preciado de Sonora, México. A Ingrid Romo Salas de Colombia. A Minerva Reina de Monterrey, Nuevo León, México. Juana Velásquez de Veracruz. Ana Elsie Satarín Magaña de Sinaloa, México. Zaira Vázquez que sigue siendo fans. Y Ana Sofía Meraz. Así como Iris Pérez que siguen siendo siempre fans de la página. No han dejado de seguirnos. Muchísimas gracias, amigos. Y miren cómo van quedando. Con chispitas de chocolate. Estas son opcionales. Pero quedan muy ricas al partir nuestra mantecadita. Y que nos salga esta sorpresita de que trae chispitas. Los vamos a ir a poner a 180 o 190 grados. Para que levanten. Y ya después para que se sigan cociendo. Ya le bajamos a 170 o 180 grados centígrados. Pues así nos los llevamos, amigos, al horno. Amigos, ya salieron nuestras deliciosas mantecadas. Miren. Qué bonitas están. Deliciosas. Espero que las hagan, amigos, y regresen y me digan si les gustó o no la receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!